¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy tu amigo El Flaco y nos vemos en un próximo video Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien Antes de retirarme me gustaría invitarte a suscribirte a este canal Así YouTube te avisará cada que subamos un nuevo contenido Soy El Flaco y nos vemos en un próximo video